O de un micro, son tres horas, el daño está hecho, ¿qué importa una hora más, una hora menos? Más de la cuarta, marca la quinta etapa de... De nuevo en la mañana, por la mega. Son los ocho y cinco minutos, continuamos de nuevo en la mañana por... ¡Milda! ¡Milda! ¡Saca! ¡Saca! ¡Bombese ahí digital! Oigan, ayer una falla, una falla eléctrica... Interrumpió, sacó temporalmente del aire a Benevisión. Y a Luz se fue justo cuando ganaban a Trotamundos. ¡Qué locura! Benevisión iba ganando a Trotamundos por tres puntos y ¡pum! Se le fue a Luz. Yo creo que ellos se dieron cuenta de que el enorme hámster que tenían en la planta generadora no le habían dado de comer hace como dos años. Ahora, ese canal no tiene una planta, no tiene una planta eléctrica. Guillermo dice que es una planta... ¿Qué pasó con la planta eléctrica? Bueno, tenía un hámster adentro y no le habían dado de comer. ¿Está dormido? No me conté. Estaba en cautiverio, evidentemente, bueno. Sí, no, sí. Oiganme, pero bueno, van a tener que subirle la cota de alimento a Wilmer Ramírez. No sé. No, pero... No, pero... No, pero... Wilmer estaba en la guerra no sexo y después estaban a Cataluña. Ah, eso fue lo que pasa, estaba agotado. Estaba agotado. La guerra no salió completa. De todas maneras, no te preocupes que los ejecutivos de Benevisión seguramente no le dicen nada a la persona encargada de la planta. Benevisión, Benevisión. Bueno, habría que ver qué pasó en la planta de Benevisión. Claro. Benevisión pidió disculpas por la interrupción de la transmisión de su señal y prometió que el domingo que viene van a pasar arma mortal dos veces, dos veces, para compensar la que no pasaron ayer. No, yo la verdad, yo me enteré fue por Valetv, que es lo que yo veo. La favorita mía está en la mortal 2, donde habla del tema del, ¿cómo es este? El racismo. Ah, sí. Claro. ¿Cuál es la que pasan ellos todos los domingos? La de la partez. Todas, yo haría mucho la primera. La que vos quieras. La vas cambiando. Ah, las cambian. Están todas, están las cuatro. Miren, ahora, yo cuando supe de la falla eléctrica que afectó a Benevisión, lo juro, me preocupé. No, bueno, claro. Me preocupé por los proyectos que mantienen congelados. Yo dije, oye, ¿y ahora? O sea, a lo mejor se descongelan y los agarra otro canal. Bueno. ¿Cómo eran? ¿Cómo? ¿Cómo digo? ¿No? Porque sin luz. Bueno, ahora yo no sé. Bueno. ¿Sin luz? Que llevo una planta. Ellos allá. ¿Y qué pasa con la planta? No sé qué pasa con la planta. No tengo la menor idea. No, no, no. Aparentemente, los reos no querían ser trasladados. No, no, no. No, no, no. Ahí se va a hacer. Ah, encontró. Aparentemente no funcionó. La ministra certificó el... 60 y tantas mil. Sí. Sí. Y se fue. Pero eso fue lanzamiento. Se quedó ahí. Se trancaron ellos. Dijeron, no, no queremos. Eso fue lo que pasó. Oye, pero un canal como ese tiene que tener una súper planta eléctrica. Sí, la he tenido, de hecho. Es la primera vez que iba a hacer el aire por esa razón. Sí, es verdad. Y de hecho, en planta eléctrica y todo redundante. Oye, cuando vayan a hacer esas cosas, pongan comiquitas, por lo menos, de verdad. No, que como si no hay luz, ¿cómo lo vas a pasar? Claro. Ah, cierto, es verdad. Pero la falla fue ahí, porque a lo mejor pensaban que la falla puede ser en la planta de transmisión que está en el cuño, allá arriba, en la montaña, en el cuño. ¿Dónde? ¿En el cuño? ¿Dónde? Cuño, cuño, cuño. Cuño, arriba, no. Los mecedores, ah, no. Está mecedores y antes de mecedores un poco más abajo. Porque si no, el cuño es lejos. No, está antes de mecedores. Todo lo que queda en el cuño es lejos. No, no, está el cuño y luego más arriba mecedores. Ah, el mecedor es más lejos que el cuño. Claro, el mecedor es más alto, mecedor es más alto. Antes de llegar a Mecedores subiendo hacia Mecedores Por el Guaraere Arrepano Por el Guaraere Arrepano aquí O sea, cuando le dicen, me voy para el cuño Es por el... Puedes subir por los venados Para poder subir por los venados Para ir para el cuño Y pasas por el cuño, después pasas por Mecedores Bueno, el cuño queda más cerca de Mecedores Claro, pero uno no puede subir por el cuño Se pasa por el cuño Puede pasar por el cuño, pero eso es una zona protegida militar Por el tema de la antena Está protegida Hay como un puesto de la guardia antes Si a uno le escucha a alguien decir que se va para el cuño Tiene que ir con una autorización O probablemente sea un técnico del canal No queda de paso Tú pasas por ahí por el cuño Y tú dices, cuño, mira yo estoy Mecedores Después ya llegas al Humboldt Pero tú dices, cuño, mecedores Yo no sé si a los oyentes de este programa Les pasa igual que a mí Pero tengo la sensación de que en cualquier momento Alguien le va a poner ¿Verdad que sí? Sí O sea, oye, va bien O sea, la cosa va planeando bien Pero en cualquier momento Alguien le va a fallar un motor Sí Ok, entonces Sí, bueno, está eso Y luego yo los cauchos También los cambio Los compro siempre en la cauchera Toño el Amable Sí, ¿verdad que eso existe? Toño el Amable Así se llama la cauchera Sí, sí Son una red Son, digamos, una No sé si franquicia Pero hay varias sucursales De Toño el Amable Estoy buscando en internet El tema del cuño Y encontré el cuño seco El cuño, el cuño también El cuño seco es un sello ¿Qué cosa? El cuño seco ¿Qué es eso? ¿Es eso? Es un, no, un sello ¿Un sello? Ah No, yo no Es un sello No, no, yo no tengo nada que ver No, sello Es un sello ¿Qué es eso? Bueno, entonces, ¿qué pasa? El punto es que se le fue la luz A esta gente ayer ¿Por cuánto tiempo? Como dos horas Dos horas Dos horas Dos horas Susto Bueno, miren En la... Bien, vamos a presentar Inmediato hoy a la guía La guía práctica De nuevo en la mañana Canamega La guía práctica En la quinta etapa Idéntica a la cuarta De de nuevo en la mañana Por Canamega Cosas que pasan Pero que apenas nos distraen Las miramos con desdén Por encima del hombro Pero que a los mortales Como tú Le llevan de cabeza Y a nosotros Ni nos aturden Esta es La guía práctica De de nuevo en la mañana Son las ocho y diez minutos El compositor Ítalo-venezonano Franco De Vita Publicó a través De la red social Twitter El tema Canción a la Vinotinto Capítulo de hoy Alguna estrofa Rechazada por Franco De Vita Para la canción A la Vinotinto Él es un fanático Seguidor de la Vinotinto Me encanta el fútbol Claro Desde siempre Artículo décimo La meliore pizza La meliore pizza Es de Salomón De Salomón Artículo noveno Si el picón es más verde Chuta con el Ok, ok Artículo octavo Cuando el gol Llega así De esta manera Uno no tiene la culpa Artículo séptimo Chutaare Goleare Artículo sexto Voy a perder la cabeza Por un gol Artículo quinto Mamá, mamá, yo quiero Mamá, yo quiero Mamá, yo quiero golear Artículo cuarto ¡Ay, ay! Sí, yo te metí un gol Artículo tercero ¡Rumba! No, esa no Artículo segundo ¡Oh, gol definido! Artículo primero Bien, artículo primero le guía con... Algunas estrofas rechazadas por Franco De Vita Para las canciones de Alavino Tinto Ahí va, güey ¡Tanga, tanga, tanga! ¿Ah? Perdón, la Dolce Vita me aleja a veces de la cotidianidad Y apenas me deja darte La guía práctica en la quinta etapa idéntica a la cuarta De De Nuevo en la Mañana Por la media ¿Escuchas? ¿Escuchas? Publicidad